Hola hermosuras, ¿cómo están? Hoy, quiero que sueltes todo eso que te hace mal. Todo eso, si te murió un hijo, soltalo, ya está. Quiero que te enfoques en el hoy, en que sos una persona hermosa. Qué bueno que está el novio de mi amiga, le voy a mandar un mensaje. ¿Crees que violar, matar a alguien o tirar un papel en la calle es distinto? Todo da maldad al mundo. Lizardo, solta esas cuerdas vocales, pégale una nota. Solta la falota, te está comiendo la cabeza. Rocío, solta a tu marido. Pásale mi número, dale. Nati, solta a tu ex novio. No te hace bien seguir aferrada a él. Tenés que soltar ese vínculo. Me está llamando. Gracias, negre. Hola. Hola. ¿Cómo se hace? Hola. Hola.